No, te digo que robar no. Bueno, lo llaman robar, pero no, hombre, en medio mes quítale a los que tienen más que uno. Los que tienen más que uno debe ser porque se lo han sabido ganar trabajando. No, chavo, no te creas. Muchos se han hecho riquillos fregando a otros. Consíguelo, consíguelo como sea, mandito. De eso depende que tu mamá vuelva a abrir los ojos. No lo pienses, desanímate. Es que no dices que necesitas lana para salvarle la vida a tu jefa. Sí, manotas, pero preferiría que alguien me prestara ese dinero. No es necesario robar. Nadie te lo va a prestar. Los que conoces tienen tanto menos que tú. Además, mira, yo te digo porque tengo mucha experiencia. Para ofrecerte licor, todo mundo está repuesto. Pero para prestarte lana para una medicina, no se cuenta con nadie. No, no lo creo. La gente que me conoce preferiría darme para una medicina. Bueno, prueba a ver quién te da, pues. Es que robar no está bien, manotas. Robar por gusto, no. Por lo que vas a hacer tú, sí. Escúchame lo que haremos. Yo tengo la casa vista desde hace días. Es grande. Los dueños deben de tener harta lana. No, es que no lo puede. Manotas. Saltamos a una barba. Ya en el jardín vemos por dónde entramos. Cada uno por un lugar. Tú agarras lo primero que encuentres de valor. Yo hago lo mismo. No. Después lo vendemos y vamos. Trabajas iguales. Ah, eso sí. Pones un pañuelo en la cara para que cuando ponga la denuncia nadie pueda reconocerlo. ¿De acuerdo? Pero no lo pienses. ¿A quién? La casa está detrás de aquella barba. ¿Dónde? Tienes que subirse para verla. Ándale, trépate. Trépate y no seas menso. Ven, te ayudo. No. Esa es la casa. Pero debe haber mucha gente. Hay mucha luz. Ahorita no nos podemos meter. ¿Quién dice que ahorita tenemos que aguantar a que se duerman? No, no puedo esperar más. No te rajes. Porque entonces sí que tu mamacita chupa a faros. ¿Nos vamos a estar aquí? No, mamá, no, no seas menso. Si nos quedamos aquí nos clachan. Vamos a bajarnos para esperar la hora de meternos. Ándale, bájate. No. ¿Por qué no cenotita con nosotros? Cenó en su cuarto, tío. Tenía mucha tarea que hacer. ¿Por fin no quieres que vayamos a algún lado, María? No, Luis Fernando. Es que me duele un poco la cabeza. Saliste en el día, por supuesto. María, vas a terminar enfermándote otra vez. ¿Tames que pierda la razón nuevamente? Es tu obsesión por ese hijo que no encuentras. La que... Te voy a encontrar pronto. Muy pronto. María tiene el presentimiento que está cercano al día de poder estrechar a su hijo ante sus brazos. No debes quitarle esa esperanza a Luis Fernando. No, no es mi intención, mamá. Luis Fernando, si hasta ahora tanto me has soportado, me soporto un poquito más. Solo te pido un poco más de tiempo. Mira, si esta vez mi presentimiento no es cierto, te prometo que desistiré de la búsqueda. Bueno, ya, María, no te pongas así. Y tú, Luis Fernando, comprende. Estoy cerca de mi hijo, Luis Fernando, lo sé. Estoy muy cerca. No, no, mejor voy a tratar de conseguir la lana prestada. ¿Vas a volver con la misma cantaleta, mamá? Pero es que nos pueden agarrar. Pareces, mujercita. Ya. Ya nos van a agarrar ni que nada. Debe haber mucha gente en esa casota. Ya te dije que entramos cuando estén dormidos. Oye, ¿no tendrán perros grandes? Uno. Pensaba traer algo para dormirlo. Pero ya me di cuenta que no hace falta. Es grandote, pero muy manso. Ay, ya, Nando, deja los nervios. Y pórtese como un hombrecito, sin miedo. Porque sería el culmo que tu miedo nos fuera a descubrir. Buenas noches. Que descansen. No, mi tío. Mamita. Adiós, hijo. ¿Tú también te vas a dormir temprano? Me sigue doliendo un poco la cabeza. Pero no tengo sueño. Si quieres, vente conmigo al despacho. Tengo que revisar unos papeles. Puedo hacerlo mientras escuchamos un poco de música. Mejor me recuesto un ratito, mi amor. Y si se me pasa el dolor, bajo al despacho. Como quieras. Te espero. Déjame ver cómo va la cosa. Ay. Me empezaron a apagar luces. Ven, chico, rato nos metemos. ¿Ya te vas a dormir, María? No, Lupe, no. Voy a recostarme a ver si se me pasa el dolor de cabeza. Después quiero bajar al despacho con Luis Fernando. Estuvo un poco agresivo por la salida de hoy. Todavía no se acostumbra después de tantos años. Ni se va a acostumbrar. Se te ofrece algo, hija. Ay, no, mi Lupe. Acuéstate ya. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Te apago la luz del techo? Sí, por favor. Ay. Mi hijo. Mi hijo, mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. Aquí está más oscuro. Llegó el momento, malo. Vamos a buscar un lugar por donde meternos a la casa. ¡La torre! ¿Qué pasó? ¡El perrote! Pero no lo ves lo manso que es. El manso y tu menso. Se va a poner a ladrar. Vente, vamos a darle su cobarde. Pero es que eres cobarde. Ándale. No te dije si ya lo había vicenteado atrapado en la barda. Sí, tenías razón. Bueno, ponte el pañuelo en la cara, ándale. Y tú ponte el tuyo. No traje más que ese. ¿Y entonces cómo le vas a hacer? ¿Sabes qué onda? En realidad, quien necesita la lana eres tú. Métete tú solo. Agárra lo primero que encuentres de valor. Todas otras cosas, claro. Y sales de volada. ¿Y tú qué vas a hacer? Me quedo aquí cuidando al perro. Por si se le ocurre armar al buroto. No, es que no puedo. Así me hay menos chance de que nos sorprendan. Además, el del problema eres tú. Acuérdate que lo estás haciendo por salvar a tu madrecita. Sí, sí, es verdad, no notas. Bueno, ándale. Busca por dónde entrar. Ya hay que espirarazo. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Soy un ladrón! ¡Soy un ladrón! ¡Soy un ladrón! ¡No grites, señor! ¡No le voy a hacer nada! ¡Por mi madre que no! ¡Tú! Fíjate que no ando lo que la echaron. Yo me tiro de aquí. Pero... ¡Pero no es posible! ¡No te pruebas de vergüenza! ¡Porque te disparo! ¡Soy un ladrón! ¡Soy un ladrón! ¡María la del barrio!